Es una oportunidad para mejorar cosas, nosotros nos podemos equivocar, gente de mi equipo se puede equivocar, tan es así que renuncia, y yo no creo que las comparaciones sean buenas, pero en estos días he escuchado muchos dirigentes políticos, básicamente del Frente Amplio, acerca de esta situación. Yo no lo tengo contado, pero ¿cuántos jerarcas del gobierno han renunciado? ¿Cuántos han, de alguna manera, o se les ha pedido la renuncia? Por distintas razones, no hay que emparejar. Recordemos cómo era antes, se decía que se le hacía bullying, se le hacía caravanas, se los aplaudía en el Parlamento. Yo entiendo que a veces cuando hay una actitud distinta, que hay una actitud distinta, no se entienda. ¿Estamos vacunados contra alguien que se equivoque? Porque claramente acá no hay ilegalidad, y tampoco hay corrupción. Sí, un abuso quizá indiscriminado de un mecanismo de ingreso, y eso es lo que vamos a solucionar, primero, con una comunicación directa a la CTM, segundo, con un decreto, y tercero, con un proyecto de ley que está yendo al Parlamento. Así que creo que la oposición hace bien en cumplir su rol de contralor del gobierno, y por qué no, el gobierno cuando se equivoca tiene que rectificar el rumbo. Gracias. Gracias.